Esta reunión histórica tiene un solo propósito, y el objetivo es que juntos podamos establecer cuáles son las prioridades que tenemos como países de un continente que necesita que estemos unidos, que tengamos una voz, por aquellos que hoy están sufriendo las inclinaciones para generar una cooperación sur-sur entre todos nuestros miembros. Hemos creado este catálogo como el objeto de poder establecer oportunidades de intercambio y desarrollo y cooperación desde los mares y los recursos marinos de manera sostenible, traeremos un crecimiento económico a la región, una inclusión social, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente. Sergio, escuchamos. Gracias, Canciller.